Martín Francolino, Martín Francolino, que es abogado de Fernanda. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué sé? Pollo, ¿cómo anda? Buen día. Bien, a ver, primero quiero preguntarle lo más importante, lo que decimos siempre, si hay una causa, en qué está esa causa, después preguntarle, perdón, en realidad lo más importante, cómo está Fernanda, al revés, en ese orden. Bueno, Fernanda está mal, lo ven ustedes, la vez que le hacen las notas, ella está angustiada, está llorando, está pasando una situación realmente angustiante, así que obviamente estamos tratando de acompañarla y ayudarle, apoyarla en toda esta cuestión de la denuncia que se hizo. La denuncia sí está sorteada, se sorteó ayer, y es una denuncia que se solicita a la justicia, que investiga un hecho de violencia con respecto a una agresión física que sufrió Fernanda en junio del año pasado. ¿Hay una lesión física? ¿Está constatada, doctor? Sí, están las fotos, hay la vez en las fotos, ella cuando estaba con el brazo colorado, supuestamente que ella redacta que fue amarriada y empujada, tirada contra una pared, cuando había discutido por un tema de la casa y la camioneta y la violencia económica que venía sufriendo, según ella, durante el transcurso de su relación con mi otro. Doctor, no pongo en tela de juicio, obviamente, el relato de María Fernanda, pero le quiero preguntar, porque en esa nota con Infobae, ella dijo que solamente sufrió violencia verbal, y ahora nos enteramos que la violencia fue física. Le quiero preguntar... Sí, perdón, perdón, interrumpo un segundito. Me está hablando Fernanda, me pide si la puedo llamar, ¿la llamo? ¿Puedo hablar desde acá con Fernanda? Dale. Pará, pará. Dame un segundo, si se escucha mal, llamamos al control. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, pollito? ¿Cómo va? Bien, bien, mi vida. Entiendo que algo no te gustó o algo te molestó, porque me dijiste, te puedo llamar o me pueden llamar. ¿Cómo estás vos? No, no, no. No, no, todo lo contrario. Simplemente fui a dejar a mi hija al colegio y estábamos entrecruzándonos con Martín Francolino, mi abogado que está ahí sentado. Buen día, Martín. Gracias por estar ahí. Buen día, Martín. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás vos? Yo estoy como puedo, como puedo, pollo, como puedo. No sé hasta dónde puedo hablar, porque lo que no estamos pudiendo, digamos, tenemos tantas cosas que resolver, sobre todo el doctor que me está ayudando, Martín, que yo tengo una cautelar. Ahí escuchaba a Juan, era el que estaba hablando recién. Sí, Juan Echegoyen, sí. Hola, Juan, buen día. Hola, Fer. Yo elegí no hablar porque hasta último momento con Martín estuve decidiendo esta... llegar al punto de decidir realmente si tenía que hacer esto. Esa denuncia que ustedes están viendo ahí, para mí también es una vergüenza, pero acá estoy y acá llegamos. ¿Y cómo se llega a esto? Así, tapándole la boca a alguien que no puede explicar, no puede expresarse como estoy acostumbrada a expresarme, con la verdad, genuinamente, auténticamente, mal, bien, equivocado o no. Yo soy la misma y sé quién soy. Y ustedes me conocen también. Yo no soy una paracaidista, soy una mujer que hace 40 años que trabajo en este medio. Siempre les he contado todo y siempre en primera persona. Vamos por parte porque es muy difícil para mí. Y decime vos, Martín, si digo algo que me... Porque... Que la pueda perjudicar. O sea, yo hay algo que no puedo comprender y lo deslizo. Sí, Fer, para que sepas... Fer, un segundo. Que el victimario pase... Déjame terminar este concepto. Que el victimario pase automáticamente a ser la víctima. Eso, yo te diría que acá está Martín, que me puede dar la derecha, que me ha regalado un libro maravilloso que se llama El Derecho de la Mujer o La Mujer y el Derecho. Me parece que no... Ya de por sí poner un bozal legal o una cautelar para que yo calle, ya me parece como un montón. Y ser él, el que capture los medios, el que expuso todo esto. Desde el minuto uno fue él, a partir de que Karina y Abico les acuerdan aquel día. Perdón que... Yo les dije mil veces que no estaba preparada para hablar, pero ya estoy... Ya estoy cansada que se digan cosas. Y que la gente encima me juzgue y me diga ¿Cómo pensás en tu hija? Justamente porque pienso en mi hija. Mujer. Fer. Estoy defendiendo con uñas y dientes, como una leona, esta situación. Pero Fer, pará. Y yo sé que esto va a pasar. Pará. Juan, vos dijiste que yo no especifiqué la violencia física en Infobae. Cuando Sebastián Soltano me vino a hacer la nota. Sí. Que la pautamos desde... Y tengo todos los chats, tanto él como yo, para comprobar. Decime Martín si me excedo, por favor, porque no quiero tener problemas, porque todo encima está... Todo lo que pueda decir está usado en mi contra. Cuando yo me senté ahí, yo... Esta nota con Sebastián Soltano me la veníamos pautando de hace muchísimo tiempo atrás, desde el verano. Yo estaba en Carlos Paz. Le dije, dame tiempo que llegue, porque como es un home, es una sección que va a tu casa. Es más, me dio detalles. Me dijo, yo no quiero ni que me muestres tu casa, ni nada. Simplemente se llama home, por eso quiero hacerla en tu casa. Porque quiero que hablemos de toda tu vida, desde tu infancia hasta la actualidad. Así fue. Es más, le corrí muchísimas veces la fecha porque estoy agotada de cubrir tantos blancos. Me ha bloqueado por todos lados. Me ha bloqueado económicamente. Me ha perjudicado en todo sentido. Es mentira que yo no pago. Yo pago todo lo que me corresponde. Pero... Y a mi hija no le falta absolutamente nada. Cuando Sebastián me hace esta nota, fue antes de la cautelar que me puso él. Sí, sí, sí. Yo esta nota la hice antes. Y se tenía que editar para que salga, no sé, a los cinco días, ponele... Y esto puedo dar fe. Y tengo el apoyo de Sebastián que me dijo, contá conmigo por qué digo esto. Porque cuando él vino a mi casa, yo lo atendí divino. Hacía muchísimo que no daba notas fuera del contexto del teatro, del laburo. Como siempre, siempre he sido perfil bajo, a pesar de que vivo en los medios. Y vino a mi casa y empezamos a tener esta charla hermosa, donde hablamos de todo, de mi infancia, de mi vida, de mis padres. Y en un momento me pregunta, él fue muy clave y muy... Me apuntó a, evidentemente, algo que yo estaba guardando y callando y que todavía no podía procesar. Porque naturalicé durante años muchísimas situaciones. Y me preguntó, contame cómo fueron esos días cuando estabas tratando de tomar la decisión de separarte. ¿Qué pasaba? Le digo, mira, yo no... No hay un solo detonante siempre para separarse. Sí es real que yo omití. Yo lo defendí. Yo traté de defenderlo, sobre todo cuando salió al aire ese chat. Que fue un escárneo público durante una semana que yo no lo filtré. Lo filtró la señora Marcovecchio. En vivo. Yo estaba trabajando ahí. Y justo ese día, no sé si no, no me tocó hacer reemplazo, en fin. Cuando... A mí no me importaba la infidelidad. A mí lo que me impacta de ese chat, que también lo presenté en la justicia, es cuando le dice, yo no me voy de mi casa. Le dice, empanadita, vinito, pareja abierta, qué onda, no sé, le dice la chica. Y se corroboró que ese chat es real, no es un chat inventado, es el chat de él. Que a mí, ya te digo... A mí no me importa la infidelidad, porque ya al punto que estábamos, cada uno es libre de elegir. Sí. Pero a mí lo que me impacta de ese chat es cuando él dice, yo no me voy de acá porque esta casa es mía. Él, él, él... Chicos. Fer, un segundito, pará. Chicos, yo perdón. No, no, no pasa nada. Perdón, perdón. Pero pará, Fer. Es muy difícil para mí hablar así. Fer, lo primero que te quiero decir, porque lo dijiste, apenas empezaste, y acá se dijo muchas veces, yo te conozco, te quiero, fuiste muy buena conmigo, esto ya te lo dije mil veces, es que vos no necesitas nada, eso está claro, no necesitas nada de prensa, eso me imagino, Fernanda Callejón no necesita nada. Pero estoy trabajando, estoy trabajando, poco, mucho, bueno, malo, en el canal que no me importa si están de acuerdo o no, yo le tengo que dar de comer a mi hija, porque el señor hace, en un año pagó dos cuotas alimentarias provisorias de 45 mil pesos. Fer, escúchame. O no es así, Martín, perdón. Sí, escuchá, pará. Es así, Martín. Martín es así, perdón, porque nos están pidiendo... Pará, vamos a hacer una cosa, Fer, y vamos a hacer una cosa. Ordenemos, ordenemos, porque quiero que esto... Pará, nos piden un corte. Vamos a hacer una cosa. Te conecto por la otra línea, porque estoy con el celular, te conecto por la línea de producción, hablamos con Martín y lo hablamos mejor. ¿Puede ser que me voy al corte, Fer, y hablas tranquila? Sí, así yo también me acomodo, les quiero pedir disculpas, porque esto es espontáneo, no estaba preparada todavía, pero yo no aguanto más que hablen y reproduzcan cosas que no son. Dale, dale, ahí te llamamos, ahí te llamamos y lo hacemos bien, Fer. Dale, beso grande, tranquila. Muchas gracias por esto, te quiero, gracias a todos ahí. Chau, beso, chau, chau. Terrible situación, me escribió Fernanda, la verdad que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, por eso me escribió, no es que le escribió a alguien que está en la tele, nos conocemos hace muchos años de verdad, y por eso me escribió, no es que me escribió como que está viendo tele y tengo confianza. Por eso también está hablando, por la confianza que tiene, por eso por la confianza. Sí, bueno, y ahora vamos a hablar con ella, también que me quedé para preguntarle algo muy importante que tiene que ver con si le pegó o no, eso se lo quería preguntar, pero ahora no se lo vamos a preguntar. Vamos rápido con los... La llamamos por teléfono a Fernanda, también está el doctor, que es importante, porque Fer muchas cosas no puede decir, y está bueno que el doctor la salude. Fer, ¿nos escuchás? Sí, pues yo acá estoy, acá estoy, acá estoy, ¿me escuchan ustedes bien? Sí, perfecto, y el doctor también está en línea, ¿cierto? ¿El doctor Francolino? Sí, sí. Bien, bueno, chicos, ustedes querían preguntar y no se podían desde mi teléfono, vamos. Sí, para que se entienda, Juan Echegoyenfer, ¿cómo andás? Yo siempre estoy del lado de la víctima, lo único que quería preguntarte, y que le iba a preguntar también al doctor, fue por qué en la nota de Infobae... Sí, en eso nos quedamos cuando fui a un teléfono. Claro, claro, simplemente me sorprendió eso, pero de ninguna manera pongo en juicio tu relato, obviamente, pero quería saber eso, ¿por qué no contaste desde el vamos la violencia física? Cuando yo prendo la televisión que me avisan que estaban ustedes al aire, estaba Martín, escuchaba a Cintia, ¿no? Fernández, gracias Cintia por lo que dijiste. En este sentido, cuando vino Sebastián, retomo, porque es muy difícil, y voy de a poco, viene a mi casa y cuando llega a hacerme esa pregunta, yo cuento en primera persona, me encuentro, o sea, me encuentro yo, hablando de algo que no... fue... me salió, o sea, me salió y me di cuenta de que empecé a hablar, evidentemente estaba ahogada de callar, porque una de las violencias es silenciarte, entonces yo quería ser muy cuidadosa justamente porque me encontré hablando de la situación y yo no tenía una denuncia ir hasta dónde la víctima tiene que resolver en su mente en dos segundos, yo igual me di cuenta después de lo que le había hablado a Sebastián, después, y la cautelar, Juan, fue, o sea, fue después, a mí me llegó después la cautelar, este gozal legal, entonces yo cuando me encuentro hablando por primera vez, sentada ahí en primera persona contando mi vida no hablando de él, yo no senté, no me senté a denunciar al padre de mi hija, yo me encuentro espontáneamente haciendo esta declaración que suele suele pasar, o sea, yo después hablé mucho con Martín que sabe de esto, déjame cerrar el concepto y los dejo, chicos, es muy difícil para mí, entonces, cuando estaba editando lo llamo desesperado, me llega la notificación a los dos, tres días de hacer la nota o a la semana, no recuerdo bien ahora, lo llamo desesperado a Sebastián y le digo, mirá, tengo una cautelar, decime por favor qué hiciste con la entrevista, tuve la suerte inclusive, me puede avalar Sebastián, que por problemas de Infobae, cuestiones técnicas, tardó una semana más en salir y eso a mí me permitió, gracias a Dios, me permitió decirle a Seba que, bueno, esto, manifestarle que me estaba pasando y yo no no quise contar la violencia física porque me parecía porque traté de ser cuidadosa, porque traté de preservarlo y preservarlo para mi hija hasta el último momento, primero que nada a mi hija, primero que nada a mi hija, y hice lo que pude, hice lo que pude y después pediría ayuda a la justicia, por supuesto, y ustedes ahí tienen la denuncia. Así fue, Juan, no sé si respondí tu pregunta. Yo quiero proponer algo, sé que José tiene una pregunta, pero porque otra vez nos tenemos que ir al corte. Fer, yo te propongo esto porque es un tema para desarrollar, como decís vos, si vos querés y te sentís preparada, te ofrezco dos cosas, que vengan vos y tu abogado al piso y si eso no te queda cómodo, yo voy a entrevistarte a donde quieras a vos y a tu abogado, a donde vos quieras, porque es un tema para desarrollar, siento que nos apura mucho el aire y vos en un tema tan sensible no te podés desarrollar y la verdad prefiero escucharte con atención y sin tener que interrumpirte. Estas dos cosas les quiero proponer a los dos, puede ser con el doctor Pudur yo a tu casa o a donde sea o podés venir acá que eso sería lo ideal porque estamos todos. Te quiero proponer eso, pero hay una última pregunta a la chica, porque nos corre el aire. La propuesta está buenísima porque yo también necesito hablar, pero Martín, lo decide Martín. Bien, hagamos... Es el que me guía Martín. Lo que Martín me diga yo hago. Hago hasta donde puedo y hasta donde no puedo hablar. Bien, hagamos esto, Fer, porque aparte es movilizante. Ahora la producción lo sigue con el doctor y si el doctor está de acuerdo lo hacemos de la manera que ustedes quieran. Sabés que te quiero y te voy a cuidar. Lo sabés. Sí, lo sé y lo sé todos los que están ahí. Sophie Sámolo, todos, todos los chicos que están ahí me conocen de toda la vida. Obvio. No sé cuarenta años que laburo. Soy una laburante. No tengo aires de divanos. No tengo ganas de vivir como una millonaria. Soy autera. Tengo derecho a tener un auto. Gorda, Gorda, escuchame. Gordita, me escuchás. Soy José Pouso. Estás en un proceso súper doloroso. Tranquila, respirá y ya lo seguimos de verdad en otro día. No te sigas exponiendo en esta situación ahora. Beso, Fer, beso. Ahora seguimos con el doctor a ver si puedo hacer. Beso, Fer. Ahí está. Ahí se fue. Bueno, y llamemos al doctor. Vamos a llamar al doctor. Le mandamos un beso grande a Fer. Vamos a hablar con el doctor como corresponde, pues corriendo no lo podemos hacer. Vamos con el consejo.